A mi me llaman la encendida Y sé que soy mala pero No saben que a dónde vaya La suerte es la que me sopla No saben que a dónde vaya La suerte es la que me sopla Las malas lenguas preguntan Que yo llevo mala vida La envidia les llena de odio Saber que soy de lo mejor La envidia les llena de odio Saber que soy de lo mejor Yo no les temo al que diga Ni que de mi comentara Pueden decir lo que quieran No importa lo que me sabran Pueden decir lo que quieran No importa lo que me sabran ¡Oye, oye! Soy lo meto ¡Oye, oye! Soy lo meto ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Pero Música A mí me llaman el Tencha, dicen que soy malagüero No saben que a dónde vaya, la suerte es la que me sobra No saben que a dónde vaya, la suerte es la que me sobra Las malas tengo a pregonar, que yo llevo mal la vida La envidia les llena de odio, saber que soy de lo mejor La envidia les llena de odio, saber que soy de lo mejor Yo no les temo al que dirán, ni que de mí comentarán Pueden decir lo que quieran, no importa lo que pensarán Pueden decir lo que quieran, no importa lo que pensarán La envidia les llena de odio, saber que soy de lo mejor Oye, 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 oye